...exmandatario, acusado por narcotráfico de parte del gobierno de los Estados Unidos y pedido en extradición. Ahí está la imagen, en este momento le están ubicando su chaleco antibalas y también el casco. Se le ha notificado la orden de aprehensión, se le ha entregado su casco, noticieros hoy mismo, único medio de comunicación con imágenes junto con HRN, con la información, le están poniendo cadenas incluso. Sí, lo están encadenando, va esposado, va esposado de pies y manos, esposado de pies y manos el exmandatario, ese debe ser el sentido en este momento, esposado de pies y manos el exmandatario será trasladado con chaleco antibalas, un casco y esposado de pies y manos, lo que se presumía no se vería, Cristian, compañeros de la tarde, en este momento está saliendo ya de la residencia, esposado de pies y manos con chaleco antibalas. En este momento transmitimos de manera exclusiva con imágenes, desde el lugar de los hechos, desde la puerta de la casa del exmandatario.